Mi colega Elmer Rivas conversó con el artista nicaragüense Yandir Rodríguez, autor de varias canciones emblemáticas de la protesta cívica de Abril. Yandir se encuentra exiliado en Guatemala, desde donde habla de sus canciones, de su exilio y la música como una trinchera de lucha. Veamos un fragmento de su canción Héroes de Abril, interpretada en el concierto El Canto Vandálico. Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua, la valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. Voy a contar cómo esos mismos hijos, sin dudarlo han defendido a su patria con amor y han pagado con su sangre su coraje y su valor. Fue un diecinueve, antes de caer el invierno, contra un feroz gobierno el pueblo se levantó. Eran estudiantes, eran la patria pensante, eran los libros andantes que al tirano se enfrentó. Y a cambio recibieron balas, muerte y represión. Yandir, te estrenaste como compositor hace diez meses. ¿Cuál ha sido tu fuente de inspiración? Bueno, yo siempre había querido componer canciones con contenido social, porque creo que la música es una fuerte arma de transformación social. Entonces creo que esas ganas de darle algo a la sociedad, algo útil, algo que pueda inspirar o que pueda transformar realidades, es lo que me ha inspirado y lo que me ha empujado a hacer este tipo de música. Y pues definitivamente que no podía dejar pasar lo que estaba pasando en el país. Siempre quise escribir una canción sobre la lucha y pues llegó un mes después y después de Héroes de Abril, pues vinieron todas en cascada. Héroes de Abril se ha convertido en una canción icónica de la protesta cívica, de la lucha cívica. ¿Cómo fue el proceso creativo de esta composición, de esta canción? ¿Fue algo espontáneo? ¿Te tomó tiempo hacerlo? La canción me tardé dos horas en hacerla, en realidad. Fue algo, un chispazo, yo siempre he dicho que un chispazo de inspiración. Y pues la pensé como una crónica de lo que estaba pasando, una crónica ordenada de lo que estaba pasando y traté de hacer la analogía de Nicaragua como una mujer a la que le han matado sus hijos y que está contando ella misma su propia historia. Llena de un poco de simbolismo y de cosas nacionalistas y muy patrias. Por ejemplo, el inicio de la canción es con las primeras cuatro notas del himno nacional. Creo que es algo que pocas personas se han dado cuenta de eso. Pero traté de hacer algo muy patriótico y una crónica exacta de lo que estaba pasando. Héroes de Abril la escribí el 18 de mayo, un mes completo después de que habían iniciado las protestas y la publiqué con una grabación de mi teléfono, en realidad, al siguiente día. Yo recuerdo que la publiqué a las ocho de la mañana, dejé mi teléfono porque estaba muy ocupado ese día, el 19 de mayo, y cuando volví a tomar el teléfono a las dos de la tarde, mi teléfono estaba lleno de notificaciones y la canción ya era viral en todo el país. Y fue algo que me sorprendió mucho, me puse a llorar porque sí me pareció algo sumamente impresionante lo que había pasado con la canción. Jamás me lo imaginé porque yo siempre compartía canciones con mis amigos en Facebook y nunca me imaginé que esa canción iba a tener ese impacto. Alfonsina de Abril es otra de tus canciones que brinda homenaje a las Madres de Abril. Veamos un fragmento. En su sexto sentido de madre que intuye el peligro Ha salido corriendo en busca de su único hijo Al llegar a la UCA le informan que Pancho se ha ido Alfonsina con corazón roto se abraza su cuerpo La esperanza se le ha quebrantado su hijo está muerto De tu vientre mujer han robado la sangre que has dado Por querer patria libre a tu hijo han asesinado ¿Cómo fue para vos retratar, describir el dolor de las Madres de Abril en esta canción? ¿Quién es Alfonsina? Alfonsina es una historia ficticia. Es algo que yo me imaginé a una mamá perdiendo a su hijo en una protesta. Una mamá que está saliendo de su trabajo, que escucha el ruido de las armas Y que pregunta qué es lo que está pasando Le responden que los estudiantes están protestando Y ella sabe que su hijo es muy dado a la protesta Y está en contra del gobierno Y se va a buscar a su hijo Y cuando llega a la universidad, que en este caso es la UCA Le dicen que a su hijo lo acaban de matar Entonces yo quise tratar de retratar Un poco de ese dolor que me imagino Que sintieron todas esas madres que hoy Ya son más de 500 Cuando yo escribí esta canción eran Creo que 84 Por ahí Ahora son más de 500 Y pues traté de retratar Valga la redundancia Un poco del dolor Que me imagino que sintieron estas madres Y hacer un homenaje con esta canción A todas ellas que después de que mataron a sus hijos Han seguido en la lucha Exigiendo derechos Exigiendo la renuncia de esta dictadura Tus canciones condensan el sufrimiento y el dolor Que todo el pueblo nicaragüense Ha venido arrastrando desde abril También ha escrito para quienes han tenido que dejar su país Veamos un fragmento de Exiliado Exiliado por tomar la patria en serio Hoy te llaman terrorista Por alzarte Por dejar atrás el miedo A la escoria caudillista A marcharte De tu patria te obligaron Tantos sueños te truncaron Tu familia se quedó Y llorando Con la bandera en los ojos Lágrimas y amor y enojo Prometiste regresar Cuando escribiste esta canción Exiliado Creíste en algún momento Que te tocaría a vos exiliarte La verdad es que no Cuando Héroes de Abril se hizo tan popular Y después El Libertador Que otra canción que escribí En honor a Álvaro Conrado Y Alfonsina Fueron las tres canciones Que se hicieron más populares De todas las que tengo Pues recibí muchas amenazas Y mucho asedio Por parte de adeptos a la dictadura Y tuve que regresarme De León a mi casa Prácticamente yo tenía Casa por cárcel Porque solo me movía De mi casa A la casa de mi papá Que queda muy cerca Y eso era todo Pues o al parque O en lugares cercanos a mi casa Porque tenía mucho miedo Pues estaban muy fuertes Los secuestros Estaba muy fuerte Toda la represalia Por parte de la dictadura Entonces tenía pensado Salir del país Por miedo a estas represalias Y pues lamentablemente No se dio la oportunidad De salir antes Cuando hice la canción Yo estaba en el país Y lo hice pensando En todas esas personas Que habían tenido que dejar el país Porque igual habían sufrido Represalias igual que yo O estaban muy amenazados En el país Y tenían que salir Así que La canción Exiliado Es en parte Una imaginación mía De la vivencia De lo que se vive Fuera del país De lo que siente una persona Al estar fuera de su país Por obligación Y no por gusto Y también Es un mensaje de esperanza Porque el estribillo Es un mensaje de esperanza Donde retomé Un verso De Edwin Castro Rodríguez De su poema Mañana todo será distinto Por eso la canción dice Exiliado Mañana todo será distinto Con tu moral Volverás al campo A sembrar semillas de liberación Entonces es un mensaje De esperanza De decirle a esas personas Algún día vamos a regresar Al país Vamos a poder Estar en un país Con libertades Con Libre de ataduras Libre de dictaduras Libre de represión Y vamos a poder Hacer todas esas cosas Que hemos soñado Por nuestro país Por nuestras familias Por nuestros hijos Vos iniciás esta canción Diciendo Exiliado Por tomarse la patria En serio Te has tomado vos La patria en serio ¿Cómo vivís ahora el exilio? Bueno Tomarse la patria en serio Es muy complicado Principalmente porque Tomarse la patria en serio Significa para algunos Un sinónimo De incomodidad Y Es evidente Que a las dictaduras No le gusta Que la gente Se tome la patria En serio Porque tomarse La patria en serio Es Es Precisamente Quererla libre Querer Un país Próspero Querer un país Igualitario Equitativo Para todos No sé si yo me tome La patria en serio Quiero tomarme La patria en serio Y sé que Muchas personas Han querido tomarse La patria en serio Y por eso Precisamente Estamos afuera Del país Porque Como te digo Ha incomodado Esa Esa manera Nuestra De ver la patria Entonces Bueno En el exilio Prácticamente Estoy viviendo De la música De lo que canto Yo hago covers Canto covers De trova Canto covers De música latina También canto Mi música Y pues En bares En restaurantes En donde me llamen A cantar Pues ahí voy Y con eso Me estoy sustentando En el exilio Estoy estudiando He ganado Una media beca En una universidad Que se llama Da Vinci Acá en Guatemala Que es la única Facultad de música De Centroamérica Entonces estoy estudiando Una licenciatura En ejecución De música De música popular Y música contemporánea Y pues Con lo que gano En la música Que no es mucho Pues Me pago La otra mitad De mi colegiatura E intento Pues Sobrevivir En el exilio Mientras Mientras La dictadura se va Que tengo la esperanza De que va a ser muy pronto ¿Cuál es el lugar Que tiene para vos La música Dentro de la lucha Cívica? Fíjate que es raro Han habido personas Que me dicen Que con canciones No voy a cambiar La realidad Del país Hubo alguien La vez pasada En Twitter Que me dijo Chavalo Tonto Con tus canciones No vas A cambiar La realidad Del país Aprendí a vivir La realidad La realidad Es otra Yo siempre He creído Que la música Es una Es un arma Muy fuerte De transformación Social Yo si creo Que la música Inspira Yo si creo Que la música Empuja Yo si creo Que la música Da fuerza Porque así como Este muchacho Me escribió Recriminándome Por lo que hago También hay mucha gente Que me escribe Diciéndome Tu música Me da fuerzas Me hace llorar Pero al final Encuentro una esperanza En tu música Encuentro una luz Encuentro un camino Y eso es lo que yo trato De hacer con la música Por eso es que mi música Intenta no estar cargada De odio Ni de deseos de venganza Ni de ningún sentimiento negativo Sino darle a la gente Ese sentimiento de lucha Pacífica De lucha patriótica Que inspire a la gente A seguir luchando Por sus derechos Que es lo que hemos hecho Todos estos 10 meses Para las personas Que nos ven En nuestro canal De YouTube ¿Dónde pueden encontrar La música De Yandir Rodríguez? Bueno Me encuentran En las plataformas digitales Como Spotify Como Apple Music Google Music YouTube Music Deezer Shazam Y todas las plataformas digitales Que quieran Imaginarse También me encuentran En mi canal de YouTube Como Yandir Rodríguez Igual en las plataformas digitales Como Yandir Rodríguez Yandir se escribe J-A-N-D-I-R Jandir Entonces así me pueden buscar Como Yandir Rodríguez También me encuentran Y sigamos luchando Por esta patria Que tanto queremos Esa fue la entrevista Y la música De Yandir Rodríguez Cantautor nicaragüense J-A-N-D-I-R 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 J-A-N-D-I-R